La verdad que es un tema que no es muy difícil de solucionar, pero siempre que el humano, digamos, invade ambientes, pasan estas cosas. O sea, nosotros no deberíamos estar ahí, esa es la situación, ¿no? El carpincho no, es su casa y nosotros, digamos, lo invadimos. Le metemos una ciudad en el medio y el animal no sabe, no distingue una calle antes cruzada por ahí durante diez generaciones y de repente hay un semáforo. O sea, es complicado, el humano siempre tiene conflictos porque no sabe convivir, aparte, y bueno, y todo le molesta, y bueno, hay gente que está a lo mejor acostumbrada a vivir en un departamento y lógicamente, si no te gustan los mosquitos, no vengas acá al río a tomarnos mate, es lo mismo, o sea, es una cuestión de convivencia y de respeto. Lo lindo de esto es que, bueno, la mitad de la gente los defiende y más de la mitad, te diría, y están aprendiendo a convivir y bueno, la otra mitad, bueno, ¿qué va a hacer? Hay gente que no, le va a costar un poco más. Claro, ¿son muy territoriales estos animales? No son territoriales, no, no, para nada, son animales que, bueno, vienen ahí, o sea, es como que vos le haces una casa en el medio y el bicho no sabe, o sea, no tiene la idea de irse a otro lugar, sino que él vivió ahí toda su vida. Claro. Y pasa por eso, ¿viste? Pero lejos está, digo, de que lo amedrente el humano, porque sigue viviendo ahí, digamos, no es como, no sé, la guaraguazú que lo fueron corriendo. Sí, o sea, él sigue teniendo su hábitat ahí, porque obviamente come juncos, come, no sé, todo tiene, o sea, estamos hablando de la isla, o sea, que es donde él nació y se crió y va a morir ahí. Claro, claro. O sea, sigue teniendo su alimento, o sea, es diferente la guará que le liquidamos los ambientes, le tumbamos los montes, le quemamos las praderas para que él camine, le metemos soja y sus presas naturales no están más, digamos, en esos lugares donde él vivía. Ahora el carpincho tiene él en su lugar su comida, o sea, que él no se va a ir de ahí porque él vivió toda su vida. Claro, claro. ¿Está protegido, Martín, el carpincho, está protegido por ley? Totalmente a nivel nacional, está protegido por ley nacional 22.421 y sus leyes provinciales en todas las provincias donde habita, así que sí, es una especie totalmente protegida. Esa es otra situación que ayer, bueno, hablábamos con gente de Buenos Aires que me consultaron un par de cosas y salió a la luz que justamente la gente cree que el animal, por ejemplo, lo tiene en su campo y puede ir a cazarlo. No, el animal no es de él, o sea, estos carpinchos pasan por el patio de tu casa, no es tuyo, no tenés derecho a matarlo ni a molestarlo. Sigue siendo protegido, o sea, él no tiene un distrito, él no conoce un alambrado, no conoce una pared, él sabe que es su lugar y bueno, sigue estando protegido si está en tu propiedad o no. Claro. Y la reproducción es tan grande como se habla allí en la zona de Nordelta o digamos este es un fenómeno bastante más natural de lo que uno cree. No, no, primero, nosotros le cazamos los depredadores naturales, que en el caso, por ejemplo, los carpinchos chiquitos son bastante predados, no mucho, pero sí son predados por los yacarés, yacarés no hay más, los exterminaron por los cueros, por la carne, por lo que sea, y después el que más cazaba, digamos, es el yagüareté, pero no encontró un yagüareté, de casualidad que puede haber algunas misiones, así que todos los depredadores naturales los fuimos eliminando con el avance y bueno, se produce como un ecosistema de tranquilidad para el carpincho, porque ahí nadie los caza, nadie los molesta, entonces como que se está agrandando un poco la... y no nos olvidemos que son roedores, o sea, es el roedor más grande del mundo, así que se reproducen, llegan a tener hasta nueve crías, así que te puedo asegurar que se reproducen bastante. ¿Comen, además de esa vegetación que mencionaste, el junco y demás, ¿son carnívoros también? No, 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 no. Ah, porque viste que se viralizó un video donde el carpincho que comía asado y nos quedamos todos atónitos. Sí, eso es una pavada, una cosa, bueno, correntina, digamos que, bueno, un hombre mayor le da un pedazo de carne, pero no, a lo mejor por la sal lo come, pero no por la carne en sí, pero no, no, son exclusivamente, comen vegetales, no comen otra cosa, o sea, tienen que roer los dientes porque les crecen permanentemente, como todos los roedores, así que los tienen que gastar de alguna manera, pero no, no, son, comen exclusivamente vegetales, no van a comer ninguna otra cosa. Claro. ¿Y te consultaron de Buenos Aires sobre este tema, Martín? Estuvimos, sí, sí, en Facebook estuvimos charlando del tema, a ver qué se me ocurría a mí como para controlar un poco más, bueno, le di mis opiniones, va, que son animales, que si vos no los molestás, me preguntaban si eran agresivos, le dije que no, o sea, si tienen crías y vos los vas a molestar, obviamente como cualquier animal, se va a poner, digamos, un poco más agresivo, pero, y el tema de los perros, o sea, el perro no debería estar suelto, digamos, en su casa, o con sacarlo a pasear, digamos, en esa zona, justamente porque va a haber algún encuentro seguramente que va a terminar con el perro lastimado, porque el carpincho es un bicho bravo cuando se enoja, o sea, el perro no se lleva bien para nada. Con el carpincho. Exactamente, tienen, digamos, una disputa, digamos, ya media personal. Si el perro sería tranqui, no pasaría nada, pero sabemos cómo son los perros que van ahí a molestarlo, a ladrarle, y el bicho se enoja, obviamente. Ah, es un bicho, en esas cuestiones, bravo. O sea, para defenderse sí es bravo, pero si vos no lo molestás, yo tuve, bueno, Iberá, que es un lugar que voy casi todos los años, estuve hace poco, y bueno, vos te sentás y te pasan los carpinchos por un lado o por el otro, y son salvajes, o sea, no tienen cerco ni nada, y te puedo asegurar que comen al lado tuyo, ni cinco te dan, así que es cuestión de adaptarse. Acá en nuestro río seguimos teniendo buena cantidad de estas especies, o fueron disminuyendo drásticamente? No, están muy, muy disminuidas, o sea, carpinchos, digamos, yo veo huellas cada tanto, así, pero no como se veían antes, poblaciones enteras diezmadas por, bueno, la gente, los cazadores, no es cierto que ilegalmente van y los cazan para vender la carne, pero es un animal que está totalmente protegido, o sea, no debería pasar esto, pero bueno. ¿Qué sanción tiene una persona que caza un carpincho? ¿Te acordaste? ¿Sabés de eso? Sí, sí, perfecto, así es, secuestro de armas, aunque tenga documentación, se secuestra todo vehículo, armas, multas, es una causa, bueno, penal, así que, una multa grandísima, puede estar detenido hasta 15 días, no, no, la ley nacional es muy dura con esto, así que, bueno, se está aplicando más que la provincial, así que, de ahora más, bueno, todas las fiscalías tienen que usar esta ley, no se usa más la provincial, así que es una ley que tiene una pena, realmente lo van a pensar otra vez, así que, ya la pusimos en prueba varias veces, y bueno, se trabaja muy, muy bien con esto, así que, bueno, tiene orden, bueno, toda la fiscalía y la policía trabajan con esto. Bueno, bueno,